Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Soy Emilio Mateu y me encanta, me gusta muchísimo, sobre todo, cantar canción romántica y canciones del recuerdo de los años 60 y 70. Y voy a cantar una canción de uno de mis cantantes favoritos, Miguel Gallardo. Desde que era niño lo empecé a escuchar con esa gran voz que tiene. Y les voy a cantar una canción preciosa de él. Hoy tengo ganas de ti, espero que les guste, ¿vale? Ojalá. Venga, música. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando. Cada día amas a ti, los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos a mi hasta buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y donde te esconden para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos a mi hasta buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Gracias.